¡Hola, hola! Hoy voy a preparar pollo con vegetales salteados estilo oriental. Es una receta súper fácil y deliciosa. Espero les guste y estos son los ingredientes. Dos libras de pechuga de pollo sin hueso. Yo ya la tengo cortada en trozos delgados. Una libra de brócoli. Dos zanahorias. Tres pimientos. Una taza y media de hongos. Dos varas de apio. Tres cebollas cambray. Aceite de sésamo. Tres cucharadas de fécula de maíz. Tres cucharadas de salsa de ostión. Un tercio de taza de salsa de soya. Pimienta negra molida. Tres dientes de ajo. Un trozo de jengibre. Semillas de ajonjolí. Es opcional. Y sal al gusto en caso de que sea necesario. Ahora, vamos a la receta. Lo primero que hago es condimentar el pollo. Como lo mencioné, ya lo tengo cortado en trozos bien delgados. Y esto es para que se cocine rapidito. Agrego sal, salsa de soya y pimienta en polvo. También agrego tres dientes de ajo. Que aunque parece que es mucho, para la cantidad que voy a preparar, está bien. Es como a mí me gusta. Pero ya sabe que puede agregar o quitar. Eso es totalmente al gusto. Voy a mezclar muy bien. Y lo voy a dejar marinando por alrededor de 15 minutos. Ya tengo el brócoli cortado. Es más o menos de ese tamaño. Ahora lo voy a poner a remojar por unos 20 minutos en agua con vinagre para desinfectarlo. A los pimientos con un cuchillo pequeño les voy a retirar la parte de arriba, el rabito. Los voy a partir por la mitad y les voy a retirar todas las semillas. Ya que les retiro toda la semilla, los voy a partir de forma que no queden ni muy delgados ni muy gruesos. Más o menos de esta manera. El apio es uno de los ingredientes que no debe faltar en la comida oriental. Ya está perfectamente bien desinfectado. Lo voy a picar en trozos pequeños. Ese es el trozo de jengibre que voy a agregar. Es pequeño pero es suficiente. Tiene demasiado sabor. Como lo agrego al mismo tiempo, lo voy a exprimir aquí junto con el apio. Voy a picar los champiñones. Esta es la parte que más me gusta de cocinar en casa, que puedes agregar los ingredientes que desees, los que más te gusten. Yo voy a picarlo de esta forma, pero si quieres lo puedes hacer en tres y quedan más grandecitos. Esto es al gusto. Por último voy a picar las cebollitas cambray, no solo el rabito, sino completa. Y normalmente la agrego hasta el final. Tengo la sartén precalentada a temperatura media. Traten de no tenerla muy alta para que no se les pegue. Agregue un poco de aceite vegetal. Lo voy a cocinar sin tapar porque no quiero que quede blando y jugoso, sino doradito. No tengo un tiempo exacto. Lo voy a dejar el tiempo que sea necesario para que se cocine bien y dore, pero sin que quede demasiado duro. Mientras el pollo se cocina voy a preparar esta mezcla. Voy a poner ingredientes y cantidades en la cajita de descripción. Recuerden si van a preparar menos, nada más es la mitad de los ingredientes o el doble. Agregue un poco de agua para retirar lo más posible. La salsa de soya. Y quedó un poco espeso. Voy a agregar otro poquito de agua. Recuerden que la salsa de soya tiene pues mucho sodio. Así es que la sal solo la vamos a agregar en caso de que sea necesaria. Ya quedó lista. Ya el pollo está en su punto. Ya está bien cocinado y doradito. Miren, ya está bien doradito. Lo voy a poner en un bowl y aquí mismo en este aceite que es donde queda todo el saborcito, voy a cocinar todos los vegetales. Ya retiré todo el pollo. Ya retiré todo el pollo. En este mismo aceite como les dije voy a freír el apio, el jengibre y la zanahoria. Lo voy a dejar igual a temperatura media por un par de minutos. Son los ingredientes más duros, pero igual no quiero que queden muy blandos. Así es que solo les doy un par de minutitos. Pasado este tiempo ya es el momento de agregar los pimientos y también los champiñones. Voy a dejarlo igual a temperatura media y no lo voy a cubrir, no lo voy a cubrir porque no quiero que queden demasiado blandos. Tienen que estar crocantitos, es como deben de ir. Y le voy a dar nada más, como les mencioné, dos minutos sin dejar de mezclar. Por último voy a agregar el brócoli que es lo que se cocina más rápido. Nada más le voy a dar un minuto. Lo voy a revolver muy bien y aquí sí lo voy a cubrir y dejar cocinando como les dije por un minuto nada más. Después de un minuto agrego el pollo. No crean que el brócoli está blando para nada. Está en su punto. Aquí voy a agregar la salsita, salsa de estión y la salsa de soya. Es la mezcla que preparé. Lo voy a revolver muy muy bien. Y también en este momento yo agrego la salsa de ajonjolí o sésamo, como le llame. Y yo no la utilizo para freír, sino más bien para que le dé un saborcito extra al guiso. Yo en lo personal siento que le da un saborcito como a cacahuate. Es el gusto que yo le encuentro. Y lo voy a dejar nada más que se cocine por un minuto extra. Por último agrego las tres cucharadas de fécula de maíz que ya tengo disueltas en agua. Esto le da al guiso una consistencia deliciosa. Ya le bajé a la temperatura. Lo voy a mezclar muy muy bien. Y le voy a dar como máximo un minuto y ya queda listo. No saben, esto huele, ya saben. Delicioso. Muy muy rico. Ahorita les voy a decir cómo es que yo lo sirvo. ¿Y qué creen? Olvidé agregar la cebollita cambray. Pero como siempre lo hago al último, no pasa absolutamente nada. Ya la, solo la revuelvo y listo. Y es así como queda este delicioso pollo con vegetales salteados. Como ven, muy fácil de preparar. En esta ocasión yo lo voy a servir con arroz al vapor. Espero les haya gustado. Y si es así, no olviden suscribirse y dar dedito arriba para seguir subiendo más recetas. Muchísimas gracias por ver mi video y hasta pronto. Bye, bye.